Y que repiquen los cueros pa' que baile la melata Tampor de tiempos ayer, tambor de historias lejanas Del corvo el carabalí, tambor de herencia africana Por el negro y el bebé, padre del sol la borracha Del que está y del que se fue, tambor de patria cubana Y cuando el suelta amor, se escucha en el lombe río Donde las aguas de río, de ven y se te va a dar Y cuando la luna brilla, refleja su cuerpo hermoso Se despierta la maníbal, que baña con su sudor Se bebe la mano caliente, que te acaricia y te siente No suena gritando Amor Amor Amor